¡Hip! ¡Hola! ¿Qué tal, señoras? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí, San Juan, al aparato... ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Cama por hacer, pero esto... ¡psst! Que no lo diga nadie. Bueno, a la de 3, a la de 2 y a la de 1, nos cambiamos y pillamos la bici que tenemos por delante. ¡Tres horitas de bici buena! Con mi buen amigo Pipo Serrano. Venga, a darle duro que... la sablana que cae es de justicia. ¡Vamos! Por cierto, por cierto, por cierto, que esto es una novedad novedosa que yo me creo de que todavía no os la he explicado. Estamos retransmitiendo muchos entrenos y muchas carreras en directo en Twitch, con lo cual lo que vamos a hacer ahora lo retransmitiremos también en twitch.tv barra Valentí San Juan. Link aquí abajo, ojo que me caigo. A ver si me seguís, que tenemos sorteillos picantes y muy chulos por ahí, por ejemplo. Este mes, entre todos los suscriptores de Twitch, se sortea el Macbook Pro de 13 pulgadas. ¡Vamos, Julián! Calufa guapa que está pegando, chavales. Id por la sombra, o sea, a la que podáis poneros aquí a tapadico, que si no se os van a despegar los párpados. Bueno, muchos me estáis preguntando, jabalí, ¿cuál es tu próximo reto? Que no sepa que estás entrenando ahora mismo cuando no sé tu reto. Bueno, pues hay dos. El segundo es que 15 de agosto nos vamos para la Swiss Epic con Evita. La vamos a liar pardísima. Vente, yo canto para ti, eleva mi alma. Vente, yo canto para ti, eleva mi alma. Bajadas muy locas. Like si creéis que nos vamos a estampar, o like si creéis que con Evita, que es campeona de España Master 30 de Cross Country, vamos a conseguir pelear por un podio. Así que, like en bueno, que se viene aventuraca de las guapas. Y aparte de esto, antes, seguramente será el 31 de julio, Everesting en el infierno, lo hemos titulado. Caloraco de julio y Everesting en el puerto más duro, o que creemos que es de los más duros, como mínimo, de España. Aquí abajo, a ver si sabéis de qué puerto raco se trata, o en qué puerto os gustaría que lo hiciéramos. Venga, vamos a darle a unos pedálicos. Que nos está esperando. ¡Viva Serrano! Estáis a punto de ver a una persona que no ha morido, ni murcionado, ni muerto, pero que le ha faltado un poco. La cara... Está un poco sucio. ¿La cara qué? La cara está jodida. ¿Sí? No, pero de nacimiento. Ah, vale, vale. Quiero decir... Sí, sí. A ver, es un tío... ¿Sabéis la peli Origen? Joseph Gordon-Levitt. Sí. Eres tú. Vale, y ahora vamos a enseñar lo bonito. Que puede ser que... ¡Oh! Mara meva. Chaval, pero... Pero que... Espérate, que esto es un ejercicio de carnicería. Esto Twitch nos lo va a... A censural. Espera, te enseño otra. ¡Oh! ¿Pero qué guardas aquí? ¿Dentro un clavo o qué? ¿Uh, papá? Seguro que hay algo más, pero aún no lo hemos visto. ¡Oh! ¡Hostia, nana! Tiene pinta de que hay más. ¡Qué! ¡Hostia guapa, eh! Bueno, todos a mandarle muchos ánimos a Pipo, que le estoy convenciendo para hacer la que hay pepi con la titan de ese. Entonces, decirle Pipo, que el jabalí no es gafe, no te preocupes, no te preocupes, no pasará nunca más. Entonces, animarle, aquí abajo. Bueno, dicho lo cual, os vamos a explicar el secreto mejor guardado del jabalí de la hostia. Seguiremos hablando ahora y veremos más imágenes en vivo y en directo en Twitch. Link aquí abajo a mi canal. Pero, para los que estáis en YouTube ahora mismo, que ya no sé si hablo en presente, en futuro o en pretérito, ¡ay, perfecto! Os vamos a explicar. ¿Os acordáis, eh? Cuando hicimos el Everest y muchos nos preguntasteis. Oye, jabalí, espérate que me paro aquí. Oye, jabalí, estas zapatillas que llevas parecen unas zapatillas de correr, de velocista, de pista y no unas zapatillas de bici. Pues estabais en lo cierto. Entonces, el secreto mejor guardado del jabalí es mejor pedir perdón que pedir permiso. Nosotros nos enamoramos de unas zapatillas de clavo, de pista, de adidas, por su rigidez, por lo bonitas que eran, por lo transpirables que eran, por lo poco que pesaban y por lo que parecían que iban a ser aerodinámicas. Entonces, dijimos, hostia, si tuviéramos esto en zapatillas de bici. Y de repente dijimos, hostia, si en casa tenemos unas Mavic viejas que tienen la zapatilla de carbono y sí, hacemos un poco el artesano y conseguimos convertir unas zapatillas de clavo en unas zapatillas de bici. Entonces, para el próximo Everesting vamos a llevar estas mismas zapatillas y os dejo aquí abajo el link, la web y el Instagram del pedazo de artesano que nos las ha hecho. 3, 2, 1, nos vamos. Estamos aquí, vamos a hacer un pequeño híbrido, vamos a coger esta adidas de clavos, de usar en pista, en la que vamos a aprovechar todo el upper de arriba y automáticamente después cogeremos esta Mavic de carretera que le quitaremos el upper de arriba para coger el upper superior de adidas para meterlo con la base de la Mavic. Entonces, pues si queréis, vamos para adentro y empezamos manos a la hora. Ya estamos en el quirófano. Vamos a empezar primero por las Mavic, primero de todo cogeremos la pistola de calor, daremos calor a la base para intentar separar el upper, que es la parte superior de la base, que es la que queremos aprovechar con la adidas, ¿de acuerdo? Sencillamente, dar calor sin pasarnos para no deformar el plástico ni crear malformaciones y con la ayuda básicamente de un tornevis. Y vamos a ello. Espera un momento que me acabo de clavar aquí un trozo de alambre de la zapatilla que no sé dónde estaba y me lo voy a quitar porque si no lo voy a poder trabajar. Y como no tengo pinzas, pues el cúter me hace el apañillo. ¡Hala! ¡Listo! ¡Sigamos! Y ahora vamos a ir con cuidado porque aquí debajo tenemos donde van ancladas las calas, que aquí lo podemos ver, que ya llevan la protección para evitar que los tornillos se nos salgan, que es esta platita que tenemos aquí. Y aunque no os lo parezca, cuanta mejor calidad tiene la zapatilla, mejor se desmonta. Vamos a por las adidas ahora, lo mismo que con la Mavic. Y damos calor a la base para intentar separar el upper de arriba de la base. Y lo mismo que con la Mavic. Vamos tirando. Vamos tirando con cuidado que estas pestañitas que tenemos aquí no se nos levanten del todo. Luego lo repasaremos todo con cola para evitar que vaya más. ¡Listo! Ahí lo tendríamos. Y ahora sencillamente la idea es la base de la Mavic con el upper de la Adidas. Estoy presentando la Adidas en la base de la Mavic. Claro, ¿qué nos pasa? Pues que la Adidas tiene un perfil de pista muy pronunciado y la Mavic, como podemos ver una vez desmontada, es muy plana. Entonces, hemos de intentar llevar este upper que quede lo más plano posible. El problema de llevarlo a ser tan plano es que se nos estirará demasiado y igual aprieta mucho de esta parte de allí. Entonces, vamos a mirar a ver por dónde lo atacamos. Vamos a probar una horma, a ver, de esta manera. Vale, pues con esto lo tendríamos. La zapatilla completamente rellena. Aquí nos falta rellenar un huequecito en el que cogemos un poquito de microporoso y se lo meteremos dentro. Para rellenar esta pequeña hendidura, porque esta zapatilla al ser más estrecha tendremos un poquito más de problemas. Y de esta manera lo rellenamos un poquito. Es un poquito guerrero. Un poquito más. Ahora vamos a marcar un poquito porque es un poquito más estrecha la zapatilla por aquí. Desmarcamos un poquito con el rotulador para saber por dónde tenemos que rebajar con la máquina, para que nos quede la suela completamente acoplada. Y ya de paso aprovecharemos y sanearemos todo lo sucio que tiene aquí la base de la Mavic. Vamos aquí a la máquina. Y ahora ya quitamos el exterior y un poquito de la parte trasera. Y comparamos que nos queden las dos absolutamente iguales. Volvamos a la mesa de trabajo. Ya las tenemos listas. Y ahora ya sencillamente encolar base, encolar zapa y prensar y trabajo finiquitado. Vamos a preparar la cola. Pues ya lo tendríamos. Vamos ahora a esperar 30 minutitos y prensar y a ver qué pasa. Ya tenemos la cola seca. Suela aplicada en la suela, en el upper. Le vamos a dar un poquito de calor. 10 segunditos de calor para que se reactive la cola. Y lo pasaremos a prensar y ya tendríamos el trabajo hecho. Ya se ha reactivado de calor. Lo vamos a cuadrar para que nos quede de la suela bien cuadrada a la zapatilla. Y nos vamos a la prensa. Y ya la tendríamos. Suela montada. Ya las tenemos prensadas, todo colocado a su sitio. Vamos a colocar de nuevo las calas en la base de Mavic que las hemos sacado para no estropear la prensa. Y ya las tenemos listas. Pues ya estamos acabados. Ya hemos montado el upper de la Fines con la base de la Mavic. Y ya tenemos unas tapas adidas para ir en bicicleta de carretera.